Y pues chicos, voy a estar regalando este accesorio Que son unos audífonos bien perrones, hay de diferentes colores Yo simplemente les voy a mandar los 50 Roblox para que ustedes se los compren A todas las personas que estén participando Tienen que dejar su like en este video y suscribirse Después de eso, irse a los comentarios chicos Y comentarse que participan, el signo de más y su nombre Roblox Y pues nada chicos, como les digo, este accesorio se me hace muy perrón Voy a regalar, tengo 34 mil Roblox Así que se va a poner bueno este evento que estamos haciendo en agradecimiento a todos ustedes Que me apoyan mucho chicos Así que pues nada, vamos a ver ustedes que opinan, están bien perrones va Hola que tal mis amigos de Youtube Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo los promo codes febrero 2022 Ya saben chicos, todos los promo codes que están disponibles ahorita mismo para Roblox Para que los canjeen y tengan un montón de accesorios completamente gratuitos Ya saben chicos que los promo codes, si ustedes no los conocen Son códigos que tú puedes agregar en Roblox Y al canjear, al darle click a este botón Y por ingresar el código y darle click Te da un accesorio bien perrón Aquí incluso te lo explica Un accesorio virtual Que se añade automáticamente a tu cuenta Y todos estos pues son muy exclusivos Debido a que son Pues siempre en colaboraciones con empresas Como por ejemplo una película Un artista, etc, etc Así que el día de hoy yo les traigo todos los promo codes Para ustedes Así que Pues nada chicos, ya saben Dejen su like Deja tu like en este video Si te gustan los promo codes Si no dejas tu like Vas a entrar a una maldición Y jamás vas a tener ningún Robux Ni ningún promo code Así que por favor Deja tu like Ya sabes Y pues nada chicos Ahora si Ya que dejaron su like No olviden Si son nuevos en el canal Suscribirse también Los invito a que suscriban chicos Ya saben que estamos trayendo Un montón de cositas nuevas Promo codes Tutoriales Items gratis Cada vez que Rolox lanza un evento Etc, etc Así que los invito A suscribirse Ustedes van a estar viendo el video Tal que así En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link En donde ustedes simplemente Le tienen que dar click Al link Obviamente Aquí dice Robux Aquí Pero en el video del día de hoy Va a decir Promo code Febrero Aquí Ustedes simplemente le dan click chicos Y los va a estar mandando directamente A esta parte Va a estar mandando directamente A este sitio web chicos Donde tiene todos los promo codes Ya saben que se los recomiendo chicos Es un sitio web patrocinador del canal Y pues La verdad es que muchísima gente lo utiliza Los invito a todos a ingresar en el Y ya que entren Simplemente pues aquí te explica Todo lo que vives de saber Sobre los promo codes Y aquí en este botón Donde dice lista de promo codes activos Febrero de 2022 Le dan click Y Uhuhuhu Aquí van a estar todos los promo codes chicos Que están ahorita mismo funcionando Si ustedes seleccionan un promo code De su preferencia Aquí incluso te dice Que accesorio te va a dar Se vienen hacia abajo Y A ver Vamos hacia abajo Donde dice A ver Se vienen hacia abajo Y aquí donde dice Dale click aquí Para entrar a la página oficial Entran Y lo ingresan Y simplemente le dan en canjear Eso lo tienen que hacer Con Cualquier accesorio Que ustedes quieran entrar No solamente van a encontrar eso Sino que también tutoriales Por ejemplo De como reembolsar Un objeto en Roblox Eh No se De todo Incluso Eh Accesorios que está ahorita mismo regalando Eh En eventos Roblox Y Eh De todo Así que pues nada chicos Los invito a checar el sitio web La verdad es de que Eh Como ya saben chicos Eh Yo he conseguido muchos de mis accesorios Eh Incluso si me voy aquí a avatar Pueden ver de que muchos de mis accesorios Son gracias a eventos A ver Dejan Alejo un poquito esto Pueden ver de que muchos de los accesorios Son gracias a eventos Y Eh Todos estos eventos La verdad es de que Salen bastante bien participar Ir canjeando los accesorios chicos Porque hay muchos accesorios Que después de un tiempo Valen Robux Así que los invito A que rápidamente Estén comprando Y Eh Así que los invito chicos A que siempre Eh Estén canjeando los accesorios Ya que no saben ustedes Cuando Eh Pues un Un accesorio Eh Después empieza a valer Robux O se vuelve muy exclusivo Por ejemplo estos chicos Que Y pues antes de que se me olvide mencionarles chicos Este sitio web Tiene los promo codes O la lista de los promo codes Actualizada Eso significa Chicos De que si Eh Ahorita tu entras Y hay un nuevo promo code Es porque acaba de salir Y si un promo code De que va a funcionar Lo quitan Así que pues siempre esa lista Son de los promo codes Como una lista Que siempre Se está actualizando Y Eh Pues la verdad No se quien Quien Tenga eso Eh En ese sitio web La verdad es que es un sitio web Muy grande No se si sea Tenga contacto con desarrolladores De Roblox Eh No se chicos Pero la verdad es que si Es un sitio bastante épico Para todos aquellos Que nos encanta Roblox Y queremos tener todos los promo codes Eh Pues nuevos Así que pues nada chicos Los invito a que chequen ahí Todos los promo codes También mencionarles chicos De que si ustedes dejan su like En este video Eh Y me comentan Eh Buen video No se Cualquier cosa El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir a los comentarios Y les voy a estar Eh Regalando Robux Así que pues nada chicos Ya saben Eh Suscríbanse Y Eh Hagan esos pasos Ya saben Los quiero mucho Bye Bye